Miren, decidí que me ordené esta batería porque no me alcanza la batería te veo en esta ventilla seguro que está ocupado usted sabe que uno pasa aquí con el teléfono solo me andaba quedando sin carga si usted tiene ese problema ahorita la vi en oferta me dieron, me agarraron tres baterías de una vez y el cargador y cuando necesite eso ni lo vas a prestar con la gracia de Dios miren muchachas aquí puedo andar a mi señora conectada también ay no mátale a Rosy mami también quiere uno la gente que se anda quedando sin carga así con el Facebook aquí tenemos este aparatito para el Facebook es bien cómodo bien fácil de cargar apenas se me nota pareciera como que no ando nada pero ando suficiente carga como para un mes no es así no es así no es así no es así Gracias.